Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor La Bacana, 27 de febrero, día de la independencia, 180 años de ser dominicanos Gracias a Dios por darnos esta patria tan hermosa Y a propósito, se habla de que la política es la vocación de servir Sí, sí Y muchos dominicanos Por ser político yo no sirvo, una también me lo dijo cuando es chiquito Y tienes razón Me dijo, tú no sirves, por eso es que yo no le sirvo los tragos a nadie Tenías razón Muchos dominicanos jóvenes en esta pasada de elecciones municipales Se aventuraron a participar y a correr para ser elegidos a diferentes puestos Entre estos, los regidores Y vimos que se hizo viral el caso de Moisés de la Cruz Que iba como regidor por País Posible que estaba con nosotros en el día de hoy Para que nos cuente su experiencia Y un audio que se hizo viral ¿Cierto Moisés? Muy buenos días, bendiciones para este elenco de este programa Bendiciones para toda la audiencia de este programa Les quiero decir que me encuentro en estos momentos muy emocionado Frente a cada uno Se nota Frente a cada uno Esbordante De alegría Tememos por tu salud Chispeante y pirotécnico Frente a cada uno de ustedes, personalidades públicas de nuestro país Para mí es una gran emoción estar aquí con ustedes Vamos a recabar una vez ¿Cuánto te dio Alianza para ir para tú hacer la campaña? País Posible País Posible Bueno, como te explico Todos los partidos dan una cuota Sí, sí, lógico A los candidatos Y no fue una gran cantidad ¿300 mil? ¿Tú estás loco? ¿Eh? ¡Va! ¿Me quedé corto? Tú vas a los datos que da la Junta Y tú vas a ver más o menos cuánto le dieron a cada candidato Pero si eso no es oculto ¿Y cuánto fue? Exacto Porque eso es público Además no es muy bajo Un montón muy bajo Porque ¿Qué es un mundo bajo? No cuenta con los recursos Un 50 Un partido pequeño Sí, sabemos, sabemos Sabemos No te voy a quedarte con la mitad Por ejemplo No, es que de ninguna manera No porque eran muchos candidatos Yo invertí de los míos Una pregunta ¿Cómo, para que la gente entienda ¿Cómo a ti te surge Se ve entrar a la política ¿Y por qué país posible? Te explico Desde el 2020 Estaba hoy en Aspiraciones Políticas Un amigo me invitó Me integré Me gustó Comenzamos a hacer lo que es El trabajo comunitario Labor social En los barrios Y las comunidades De mi municipio Qué lindo Qué lindo ¿De cuál es tu municipio? Cambita Garavito Cambita Garavito Me motiva La intención De aportar Con mis ideas Hacia el desarrollo De nuestro municipio Especialmente A la juventud Que me gustaría Que se integren A lo que Llevar lo que son Cursos técnicos A nuestro municipio Porque tenemos Una gran población De jóvenes La cual No tiene dedicación A ningún oficio Entonces la juventud Necesita tener Ese amigo Ok Ese amigo Que te invitó A la política Te habló claro Y te dijo Que tú tenías que gastar De tu dinero Tengo el conocimiento Tengo el conocimiento De que todo político Tiene que hacer Una inversión Y todos lo hacen Hay algunos Que hicieron inversiones Mayores que la mía Y podemos ver En la noticia Y todo eso Los datos míos No fueron tan grandes Los montos Pero hicimos Un esfuerzo Extraordinario ¿Cuánto te prestó David? Unos 50 y algo 50 y algo ¿Tú hiciste El informe De cuánto fue Tu gasto total En campaña? Bueno Como decimos ¿Cuánto tú gastaste? Exacto Global A mí me estaban financiando El préstamo Me estaban financiando O sea David Me estaban financiando Y otros más Entonces En total ¿Cuánto préstamo Tú tenías? ¿Cuánto tú tenías? El banco La tarjeta Monto Monto total 200 164 mil Al momento De pasar las elecciones Ese fue el dato Que yo tuve 164 en deuda Ya yo tenía Gastos Que no eran En deuda Pero eran gastos Ok O sea ¿Cuánto tú gastaste Desde el momento De la inscripción Al momento de la elección Total 150 mil ¿Qué tú gastaste? 250 ¿Y cuánto debe de eso? Ahora mismo debo Algunos 100 algo 190 De esos 100 y algo ¿Cuáles son Prétamos informales Y a qué tasa? Los de David Son 50 y pico ¿A cómo? Él lo dijo ahora 50 y pico A un 10 ¿Pero a un 10 qué? ¿Pero a un 10 qué? Por ciento Sí, pero ¿a qué tiempo? ¿Permanal, quincenal o mensual? Exacto Quincenal Quincenal Quiero hacer 20 mensuales Oye, pero David Un atracador David Un atracador Ladero Ah, pero que son su cuadra Una carabela pretigual La carabela pretigual ¿Quién es la carabela? Por mi casa, Ramón A ese tú le debes No, yo le pagué Ah, ya le pagó 6 mil le debí Después de todo esto Hombre que le acaban Con atraso Con atraso Yo mando a buscar 5 Yo pido más de 5 Porque él va Y se para abajo Y saluda Ey, tú tenés periódico Es cobrándome Mira, yo tengo Una pregunta para ti Cuando tú empezaste A tener que O sea, subsidiarte Del prestamista ¿Verdad? De la carabela Y de David Y del banco ¿No pensaste? Este es el momento De desistir O sea, quisiste llegar Hasta la última consecuencia Voy a soltar esto Bueno, yo soy un emprendedor Y para todo Hay que arriesgarse El que no se arriesga No logra Pero Los resultados No fueron los esperados Pero como quiera Nosotros estábamos Preparados mentalmente Para enfrentar eso ¿Qué fue lo que pasó Con el desayuno? ¿Qué fue lo que pasó Con el desayuno? ¿A quién fue que tú Le diste desayuno? ¿Y qué tú estabas esperando? En la mañana temprano Como lo he dicho En varias entrevistas A los delegados Yo me levanto temprano Y me paro Frente a los colegios electorales ¿Verdad? Entonces hay una cafetería Alguien me pide un desayuno Le doy uno Llega otro Cuando viene ya un rato Hay casi una fila ¿En cuántos colegios electorales Tú hiciste esa dinámica? Unos tres ¿Tres colegios? No Centro Centro, exacto Porque cada centro Tres centros En la escuela tal En la escuela tal Esa dinámica ¿Cuántos desayunos Tú diste más o menos? En la nota de voz Dice unos cien Pero en realidad No fueron tantos Fue menos Fue porque Por la emoción del momento ¿Y cuántos votos sacaste? Usted sabe cuántos fueron No por informarle al público Usted sabe ¿Por qué no te conoce? No Un diez votos fueron Pero perdón ¿Nagüero no sabe Que usted dio desayuno Esta semana otra vez? Ah sí Él empezó una campaña Para dormir más Pero fue envenenado No, estaba mal No, claro Porque envenenado Lógico Envenenar desayuno ¿Por qué tú no buscaste La manera de arreglar La callecita? No, eso no hay No, pero no Se le abre el pecho Pero si él no dio Para totada bien Va a dar para una calle Pero mira ¿Tú lo volverías a hacer? ¿A aspirar? Ajá Sí Pero no a gastar Carlos Pellas te toma la llamada No, no, no es para imposible Carlos Pellas genera Son servidores Para imposible No es tu hermano Morrison ¿Has hablado con Morrison Luego de esto? Sí, sí ¿Qué te dice? ¿Te va a ayudar? Que le traiga desayuno Le dijo Morrison No me haga entrevista ¿Qué te dijo? Y usted como rebelde Y desobediente Le pido excusas Le pido excusas Pero le digo que Por cada entrevista A mí me están dando Una colaboración Y me estoy ayudando Exacto No, pero te ha recuperado Además usted tiene Más proyectos O sea que la proyección Le ayuda mucho ¿Usted piensa quedarse David en el partido Para imposible O usted entiende Que tal vez Un partido grande Podría darle Esa plataforma Que usted anda buscando Ahora mismo No hemos tomado Ninguna decisión Pero vamos a ver Más adelante Con su equipo A ver si es posible Con su equipo Con el equipo Espérate Porque eso no es Es una logística A buscar Y hasta la loca No ¿Quién te colaboraba Fui en reunión Primero Fui en reunión Claro Todo desayunado Que ya usted no puede Estar dando más desayuno Ahora que Tu equipo Háblame de tu estructura Organizacional ¿Cómo está Los delegados Por el colegio ¿Cuánto? Saco 10 votos Pero eso te responde La pregunta Pero una pregunta Tú lo hiciste Pero los 10 votos Con el suyo ¿Verdad? No nosotros tenemos Un equipo Municipal ¿Y para dónde Cogieron el día De las elecciones? ¿Dónde estaban? O sea ¿Cómo usted Lo dejó escapar El día de las elecciones? Usted ríe Porque tú te has ganado Votaban en otro lado O sea Los del equipo Se los votaban Me dieron también También Los del equipo Se los votaban Como usted era candidato Usted sabe que en República Dominicana Tenemos una cultura Clientelita ¿Usted no se los dejó robar? No Sí No Hay candidatos Con mayor probabilidad Que yo Y mayor cantidad De recursos ¿Y lo que creían en usted? ¿Y la fidelidad Al que cree en su proyecto? 10 personas 10 10 personas Pero en tu equipo Tú tenías más de 10 gente Sí Pero mira El que persevera Alcanza ¿Un padrón de cuánto? ¿De cuánta gente era el padrón? 150 ¿Y nada más votó 10? Sí El diablo Faltaron dos Yo le había vendido mi propuesta Y le había dado mis ideas Y le dije Mira esto tengo yo A favor del municipio Claro Estas son mis ideas A favor del municipio Tres propuestas buenas Que tú sentías Que podían ¿Qué con eso sí? Cursos técnicos Para los jóvenes de Cambita Bien 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 Una funeraria municipal Bien Muy bien Una cancha En el sector del arroyo De muchas aguas Muy bien Y muchas otras más Y para la logística Que usted distribuyó Porque eso Hay que concretarlo Esas 150 personas Exactamente Esas 150 personas Que usted tenía en su padrón Usted tenía coordinadores Que se iban a encargar ¿Verdad? De la logística Exactamente Entonces ¿Cuántos coordinadores Usted tenía? ¿Y cuántos le dio a cada uno? Tenía aproximadamente 5 5 Está bien ¿Qué sucede? Que día antes Día antes Yo fui Como que la cara le cambió Eso fue que se vendió Perdón Tengo la pregunta Espérate 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 Más o menos ¿Qué tuviste? Porque lo de la cara Es una entrada Más o menos Cuando usted habla con ellos Yo fui donde una persona Ajá Que me dice Que estábamos trabajando Desde hace ya un mes Está bueno Me estaba coordinando Una zona Y cuando llego Encontré otro candidato De otro partido No 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 creo que le quitaran Esos votos a usted Se le miraron Venga acá En el transcurso Ese coordinador Esos coordinadores ¿Le hacían solicitudes De necesidades De la comunidad? Siempre lo hacen Porque la gente Siempre pide Donde quiera que usted llegue ¿Qué le pedían a usted? ¿Qué le pedían? Plancha de zinc Tanque de gas Claro Gastos menores Gastos menores Y usted De esas peticiones ¿Qué usted pudo resolver? Algunas 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 ¿Qué fue lo que más le pidieron? ¿Qué fue lo que más le pidieron? Recetas Recetas Y usted compró muchas recetas No tanto No tanto No porque tampoco Hasta donde se podía Él compró un antibiótico Ahora mismo Ahora mismo Yo no puedo colaborarle Pero si logramos la posición Cuando ganemos Exactamente Ojalá llegue vivo el paciente A la toda en posesión Lógico Pero mira Ese fue con antigripales Yo te exhorto a que sigas Adelante Con tu proyecto político ¿Deviendo 190? Sí, le digo por qué Porque el éxito Se mide Se mide Por la vez en que te caes Y te levantas ¡Ey! Eso es así Necesitas abonarle a David Que David lo coge esa Y a la calavera Moisés también está En el mundo del altitaje No, mentira ¿Cómo así? Ah, sí, sí, sí No, porque hace unos cinco años Yo he estado Yo hice algunos videos ¿Usted es cantante cristiano? No, música urbana No joda Tienes bonceros Entonces Es que eso no hace quino Oiga, ¿por qué no me fue bien? Porque usted sabe que todas las promociones cuestan Y yo no contaba con él Pero tú eres un emprendedor O sea, lo contabas antes Ahora sí, ¿verdad? Yo emprendo en todos los ámbitos Trato de emprender Eso es bueno Eso me gusta Tú eres un próximo empresario Claro Ah, sí, sí Tengo una idea Porque soy estudiante de ingeniería eléctrica Y tengo idea de mi empresa Mire, y boli buscando gente con ideas Para invertir ¿En qué? Tú siempre Tú lo que andas buscando Emprendedores Y tú pones el capital Para apoyarlo Por eso Puede decir que te están vertiendo En criptomonedas No, no, no No, no, no Eso ven lo tuyo 200 mil en lo tuyo Mire, Lidl 200 mil le paga a David Dime De las canciones que usted ha escrito ¿Usted puede cantar alguna? La de promoción La de promoción La de promoción actualmente Sí No, yo tengo una ahí Acércate al micrófono Exacto Porque usted la pueden buscar en YouTube No, pero ayúdenme ahí A ver, porque usted no sabe Si usted tiene líquica Aquí es el que le va a mostrar Para que con lo efecto Y la cosa es que Es la En realidad el antiguo Es el productor Va a subir la foto sin filtro ¿Cómo se llama? La bola tiene la computadora ¿Cómo la gusta? Él trajo el cuerpo Pero la bola tiene la computadora ¿Cómo la gusta? ¿Cómo la gusta? Cuando me hago viral Uno de los amigos Me llama y me dice Vente, voy a hacer un tema gratis ¿Cómo? Pero hámelo de los 10 votos Ahí está, tú lo buscamos Y C de la Cruz Los 10 votos Los 10 votos El candidato del pueblo ¿Salió, apareció? Míralo ahí, boli Pero no le está dando la canción Por lo menos Él le está dando un voto De confianza Sí, claro Correando la cuenta ¿Cuál es el nombre de los 10? ¿Cuál es el nombre suyo en YouTube? Está en YouTube ¿Cuántos views tiene? ¿Cuántos views tiene? No olvides de eso ¿Cuál es el título? Sube, no le baje Ah, pero es que no se llama de los 10 votos Ah, pero no buscando los 10 votos El regidor viral El regidor viral Claro Entonces, el año que viene Usted le va a meter otra vez En cuatro años ¿Usted va a volver a pirar entonces? En cuatro años Depende de las condiciones Porque hay que trabajar con más cabezas Y aparte de la música urbana Vete a ese partido Y la política ¿A qué más usted se dedica? Aparte de ser estudiante Como le estaba diciendo Me desarrollo en el ambiente De técnico eléctrico Pero yo también estoy regalando juguete Ah, sí Le digo que nosotros hemos hecho Una gran labor social ¿Cuántos juguetes tú regalaste ese día? 50 ese día Muy bien Está bien Es que la gente lo agradece Es que la gente lo agradece Es que los niños no votan Mira, pelota Es que los niños no votan Bueno, ellos van a votar más adelante Para el futuro Esto es un proyecto de futuro En 15 años En 18 años Trabaja para el futuro Visión A mí me gusta eso Eso, eso es Entonces De esas 150 personas Esas 150 personas Que usted tenía en su padrón ¿Lo han vuelto a contactar a usted Después de la elección? Sí, me han llamado algunos Me dijeron Yo voté Bueno, sí, está bien Ah, pero Ah, pero Dele más calor Y sea para receptivo Y qué te Debe preguntarle ¿Qué te pareció? ¿Qué tú esperas de mí a futuro? Mira, muchachos Yo no pude a votar Porque me dolía la cabeza Y cosas así Y cosas así Pero gente de la que usted ayudó ¿No fueron a votar? No, sacó 10 votos Que fueron 10 personas Pero sacó 10 Fueron, pero no encontraron la cara Exacto Mira, hubo muchas confusiones ¿Lo encontré? ¿Lo encontré? ¿Lo encontré? Mira, a ver Hubo muchas Mira, pero aquí hay Pero tú estás con Otoniel ahí Que mi hermano Otoniel, ¿no te ayudó? Sí Poco Es de lo bueno ¿Te ayudó, te ayudó? Pero poco Mira, a ver Próximo diputado Próximo diputado Nuevamente No, y usted declara El regidor también Declares el regidor Cuenta cero Mira, a ver Pon la vaina Lo mandé al grupo Como es YouTube No me atrevo No, pero ven acá Dale play Vamos a ver Es una vainita Vamos a ver Aquí está ¿No te quedáis? ¿Un desayuno? No, muchacho No me queda nada Ahora lo que yo tengo Es que pagar una deuda Me involucraron a mí con diez Voto Me involucraron a mí con diez Voto Sube, no le baje Sube, sube, no le baje Sube, no le baje Sube, sube, no le baje Sube, no le baje Sube, sube, no le baje No le baje No le baje Ya, déjala ahí, déjala ahí Ya, déjala ahí Que vayan a YouTube Si no es que no escuchen ¡Epa! Muchas gracias Al regidor Usted va a llegar lejos, Navidad Para el Ignacio está buena Y te pasumba Yo tengo un amigo Que ese votó por mí Que ese siempre anda conmigo Que es tu amigo de verdad Sí Que es el barbero mío Él me dice a mí Un día tú vas a pegarla Porque tú siempre aspiras grande Eso es La vida es eso Yo juego hasta el loto Una pregunta ¿Usted no le debe pelada Al amigo suyo al barbero? No, no, no ¿Usted le paga? Ah, ¿cómo se lo ha pelado? Yo soy muy responsable Trescientos y doscientos No, está bien ¿Y a usted le queda poco ya? Sí, sí Hay que destacar algo La herencia es el calvo Estaba escuchando la canción Y él dice diligencia Primer de voz Creo que dice diligencia Porque dice diligencia Lo de vosotros dice Diligencia Diligencia Bueno, pues muchas gracias A Moisés El regidor de los diez votos Vamos a ver si llegamos Quince en la próxima ¿Verdad? Suscríbete en su canal Patrocínalo por la próxima Moisés regidor Que se le vaya a Morris Buñanero Te dura todo el día Disfruta de nuestro contenido En YouTube